Y bueno pues acabamos de ver un poquito del video de Inma Serrano que por cierto se va a estar presentando este próximo 4 de febrero a las 9 de la noche en la Casa Amarilla en Monterrey, ustedes que están en Monterrey vayan y disfruten de este gran show, de esta gran intérprete, cantautora divina Inma Serrano, aquí en VIPINC, te amamos. Y gracias por la felicitación Inma. Y así como amamos a Inma, también amamos a nuestra consentida sexóloga. Por supuesto. La doctora Laura Patricia Papadilla, bienvenida. Qué graciosa, ya tengo una mejor vida sexual. Así es. ¿Qué tal cómo está? Muy bien, oye, hay muchos mitos sobre la estimulación antes del sexo. Cuéntame esto, hay mitos y realidades. Sí, claro, claro, mira, los mitos tienen que ver, yo creo que con que hay que ser rápido, hay que ser efectivo, hay que ser, y eso tampoco nos permite sentir en muchas ocasiones, ¿sí? A que nos contemos un poquito más tú y yo, ¿me están diciendo? Sí, contémonos tú y yo. Así, ¿así está bien, Karina? O a la derecha. Ah, que a la derecha. Entonces, vámonos para acá. Vámonos para acá. Ya está. Para que vean que sí estamos en vivo. Sí, parecen peregrinos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estuve, me pusiste a trabajar y una de las cuestiones más importantes dentro de la estimulación y sobre todo si hablamos de la estimulación anal, estamos relacionada con la parte del cuerpo que es, que si es una parte sucia por la cuestión fisiológica que, la función fisiológica que tiene dentro de nuestro organismo de manera natural, entonces eso no se debe tocar, esto no se debe hacer, y la relación sexual como tal en cualquiera de sus presentaciones se manejó tantos años como algo sucio, porque en el caso de una pareja heterosexual, la función es la procreación, desde lo religioso y demás. Entonces, ¿para qué más? Eso nos hace hacer a un lado el placer y el erotismo, porque si nada más voy a tener relaciones para embarazar a una mujer, no tiene sentido lo demás. Pero antes las mujeres les decían a sus hijas que esa era su función como mujer. Ah, claro, por supuesto. Y es más, hasta les decían que el sentir placer era pecado. Por supuesto, es cuestión cultural, es cuestión religiosa, es cuestión social, ¿sí? Que se ha manejado, que se manejó por muchísimos años, inclusive el siglo pasado y actualmente todavía en algunos espacios sociales se maneja. En algunos sectores de la república, ¿no? Y del mundo inclusive, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en una relación, no sé, es que la vida es tan distinta, una persona, un hombre, digamos, de ciudad, se enamora de una persona de provincia que tiene otro tipo de ideología o de costumbres, no es porque los de aquí vivamos y somos unos promiscuos, pero de verdad nosotros tenemos como... Somos más abiertos. Somos más abiertos. Y me ha tocado conocer a gente del interior de la república que son como muy asustados. Justo ahora que empiezas a honor. ¿Qué pasa? Bueno, se conocen y todo el rollo y a la hora de la hora, pues a lo mejor hasta la chica siente miedo. No hay empatías en la cama. Exactamente, porque le puede sentir miedo de decir, ay, este es un monstruo en la cama. O a lo mejor no. Sí, así claro. Eso tiene mucho que ver también con la cuestión, estos mitos relacionados con nuestro propio cuerpo. O viceversa, puede ser, ¿eh? Que la mujer se queda aquí muy bien cultivada en ese aspecto y el hombre de provincia que diga, ay, esta le sabe todo. O sea, y yo, ¿no? Y mira, yo todavía me he topado en este momento con pacientes a estas alturas, siglo XXI, que la mujer con que se casen tiene que ser virgen. Y yo digo, pues, ¿dónde lo vas a ir a conseguir en la iglesia o no? No sé, pero hay de imagen. Sí, claro. Y es complicado, ¿sí? Sí, claro. Entonces, precisamente por esta prohibición y esta creencia que todavía hay con relación a la virginidad, que la virginidad es un estado más espiritual que físico, ¿eh? Porque hasta una caída con bicicleta, pues sí. Sí, claro. Pero lo hay. Es una extinción. Pero lo hay. Qué horror. Pero todavía lo hay. Y no tiene que ver, no solamente con las personas de la ciudad como nosotros, sino también en la ciudad hay muchos de estos mistros. Pero ¿tú crees que un hombre todavía siga soñando con encontrar a una mujer virgen? Claro que sí. Como los homosexuales, pensar que su novio no se mete al grinder. A eso iba yo precisamente, ¿sí? Que la cultura y la religión. Por eso no es una cuestión de los estados o de provincia y demás. En la Ciudad de México. Al final es la educación. La cultura, la religión y la educación tienen mucho que ver con lo que suponemos que vamos a formar como pareja. Y si yo como mujer le enseño a mis hijas, no te toques y no veas, y eso es sucio y es cochino y no sé qué, la mujer, ¿qué es lo que pasa? No aprende a sentir ese placer porque está prohibido tocarse. Las campañas lo vemos ahora, por ejemplo, con relación al cáncer de mama y demás, permitido tocar porque eso está prohibido. Pero solamente el cacho y con un fin, no te dices permitido tocar. Sí, se están haciendo más campañas en función de la sensualidad y el erotismo, todavía no de manera tan abierta. Claro. Sí. O sea, justo hace dos días que publicamos que en Nueva York se inauguró la primera cabina para masturbarse, porque la gente vive estresada en Nueva York y sobre todo está más pensada en los hombres. ¿Y tú crees que en el DF no vivimos estresados? No, mire. ¡Pesía cabinas! Y muchas. Fíjate que yo fui, a mí me llama mucho eso la atención en Nueva York, hay un museo del sexo. Ok. Yo dije, ok, pues vamos, ¿no? Hay que sacar la visa. Primero. Pero nada. No. O sea, fue verdaderamente decepcionante. ¿Cómo? Verdaderamente decepcionante, porque tú supones, aquí vas a las... ¿A las sex shows? No, a las ferias anuales que hay de sexo. ¿De sexo? Sí. Bueno, ay, qué sucia. No, o sea, se me quedaron viendo así como... Puerta. Me vendieron unas, según esto, ni siquiera son unas esposas, porque son unas pulseras gruesas, muy suaves, que se enganchan, tan, tan, eso estoy, dije... ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué es eso? ¡Qué rudo! Entonces, no te creas, por eso es lo que te digo, es cuestión cultural también, independientemente del país en el que estemos, hay países más abiertos y hay países que, de plano, no pueden todavía superar muchos de estos mitos tabúes. ¿Cómo empiezo una estimulación? Así. Ok, no, espérate, así no, así no, justamente así no. Así no. Y roberle la 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 la. Sí, no, mira. Hasta trae tus canciones. Pero yo... Yo conmigo... Antes, ¿cómo le llegas a tu pareja que no... Pues ya, ya te parece que ya estás ahí, ¿no? Mira, lo que pasa es que, lo que pasa es que, obviamente, todas las parejas, o eso sería lo ideal, hay un juego previo, ¿sí? De seducción, desde que ya nos vamos a cenar, y el vinito, y la plática, y los roces, este... Corporales. Aún, aún en parejas de mucho tiempo, ¿eh? Ok. Es todo este juego que también lo hace interesante. Esto mismo ya va generando el ambiente erótico como tal. Y en la mujer, la... vaginalmente, pues hay una lubricación natural, ¿sí? La lubricación, obviamente, es lo que permite la penetración, a partir de esta lubricación natural. Y en el hombre empieza... hay este líquido prehaculatorio, que también sirve como lubricante. Esos serían los lubricantes naturales. En la mujer... Pero hay hombres que no tienen... no lubrican mucho. No, 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 no. Y hay unos que lubrican demasiado. Demasiado, sí. Pero, inclusive, la mujer llega un momento, en su edad, ya cuando empieza en la etapa de la menopausia, la vagina misma se reseca. Ya no hay esa secreción tan abundante como podía haber antes. Es como cuando hace frío y siente los labios. Exactamente. Pero, pues bueno, hay otras cosas maravillosas que son todos los lubricantes vaginales. O los lubricantes, sobre todo a base de agua, porque para el uso de los condones son mucho mejores que... ¿Soluble en agua? Base agua. Base agua. Se llaman lubricantes con base agua. ¿Sí? Porque son menos agresivos, además, para el propio organismo y menos dañinos para el condón, en su caso. Si es que vamos a usar condón, independientemente de que sea una penetración vaginal o anal. Sí, siempre va a ser agua. El ano, a diferencia de la vagina, no tiene una lubricación natural. ¿Para nada? No. Yo me muestro, es que me sale. ¿Qué pena me da tu caso? No. Yo no dije eso, no. Qué horror. ¡Eres muy guay! Entonces, y el ano, nuevamente vuelvo a, por los prejuicios que se manejan alrededor de esto, su... En una pareja heterosexual, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones anales, se maneja una mayor intimidad y confianza, porque entonces ya estoy llegando a una zona del cuerpo del otro, que es como más, este, cerrada, pues, si así lo decimos. Pero, bueno, aquí la mayoría de las, perdón que te interrumpa, las mujeres luego les da mucho miedo tener ese tipo de... Tener, tener, este, relaciones anales. Y justo, bueno, viene un poquito de lo que hablas de la estimulación y todo esto. Una pregunta que me encargaron muchísimo que hoy que venías, una chica, que dice que su novio, por ejemplo, tiene el pene muy corto. Ajá. Y que entonces, pues, le encanta estar con él, pero que ella no, no termina satisfecha. Que entonces, o sea, ella está como traumada de saber si es ella o podrá ser el tamaño del pene. Oh, mira. O si le falta estimular. No, 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 no. El tamaño del pene no tiene nada que ver. Ahí tiene que ver con todo este juego, con toda estimulación, además de cualquier cantidad de juguetes sexuales que podemos usar también. En la sex shop venden unos penes que metes en tu pene. Sí. ¿No? Unas extensiones se llaman. Pero espera, me dice que no tiene nada que ver el tamaño. No, el tamaño no tiene que ver, pero bueno, puede jugarlo como tal. Yo pensé que ibas a hablar de los penes que hablamos en la... Oh, no. La vez pasada. No, 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 no. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería la recomendación? Es que se consiga otro amigo y que ya... No, jugar, estimular, hay dedos, hay juguetes, hay... Y el, el... No tiene que ver el tamaño del pene, sino la habilidad con la que yo uso todo este juego. No, pues su hijo está jodido, porque si tiene el pene chico y no sabe jugar, pues... Claro, claro, la, la, mira, el orgasmo no tiene que ver con la eyaculación en el caso del hombre o con, o con ser penetrada. El orgasmo tiene que ver con muchos otros elementos, el, 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 el órgano más importante para tener un orgasmo, está aquí. Yo creo que... Nuestra mente. Desde la tarde. ¿Qué siento? Desde la tarde la vas, la vas calentando a tu pareja. Claro. O sea, que le mandas un, un, un WhatsApp diciéndole, esta noche te voy a cenar, mamita. Esta noche te voy a dar hasta para llevar, no sé, como los stoppers. No sé, como cosas de así, le vas escribiendo y entonces... Todo el juego. Poco a poco, ya quiero que sean las nueve. Hoy te voy a amar. Ya quiero que sean las nueve. Te voy a dar hasta para... Ya como que la, la vas prendiendo desde la mañana para que cuando sean las nueve, téngale la sorpresa. Bueno, pero es que tú eres multiorgásmica. Claro. Para la gente que no es... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso con, con nuestro siguiente invitado y vamos a hablar acerca de la eyaculación y, 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 los orgasmos. Pero entonces, bueno. Pero, por ejemplo, si una pareja no, no tiene, uno de los dos no tiene bien visto esto de los juguetes sexuales, con el cuerpo nada más se puede. Ah, claro, con el, mira, en el caso de, de, del sexo anal, por ejemplo, hay unos, eh, como unas fundas de dedo, si tú vas a una sex shop, son como un condón chiquitito. Ah, claro, como dedales, ¿no? Solo dedo. ¿Y tiene textura? No, no. Estos no, pero son para este inicio de los juegos anales, ¿sí? Ah, ok. Porque el ano, te digo, no tiene una lubricación natural, pero sí, si lo, si se puede, si se aprende a estimular de manera adecuada, pero poco a poco se va dilatando. Ok. Entonces, y como a lo mejor no es una zona que me encante, bueno, pues me protejo, porque eso sí, siempre que está protegido, sobre todo en el, en el sexo anal, cuidado con las uñas, que haya limpieza, que estemos recién bañados. Entonces, en algunos casos, ya para cuestiones así más hard, se, 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 se recomiendan los enemas, pero el enema también puede, eh, si se usa con mucha frecuencia, dañar intestinalmente, porque entonces acostumbra al ano a, a, a estar siempre siendo, estimulando a través del, 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 del enema, ¿sí? Entonces, no, no es para eso, eso se usa más cuando los que son muy salvajes y muy atrevidos y tienen sexo anal sin condón, que eso es fatal. Oye, y hay, 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 por ejemplo, hay algunos productos que es una droga, no sé qué, o no sé qué sea el popper, que, que dicen que esto te ayuda a dilatar. Eso es cierto, es un viento, una realidad. No, 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 no. Vuelvo a lo mismo. Finalmente, tú puedes tener una relación sexual sin el uso de ningún elemento. Desde ti. Desde qué tanto estoy disfrutando y qué tanto me pongo. Mira, a veces, desafortunadamente, entre los niños, el trabajo, eh, la ciudad, el tráfico, el estrés, todo lo que manejamos, ya es, ay, ok, ya llegamos, órale, llégale, mi rey, porque ya tengo sueño, ¿no? Y no nos damos el tiempo para disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces, puedo tomar lo que sea, pero si tengo sueño, si estoy cansada, me vale gorro. Eso es otro tema que hay que profundizarlo más adelante. Mira, tenemos una pregunta de una persona que nos, nos escribió, a ver, digo, que nos, nos mandó su video, a ver si lo tenemos. Hola, doctora Laura, ¿a qué edad se puede tomar una chava la pastilla? Hola, doctora Laura, ¿a qué edad se puede tomar una chava la pastilla el día después? ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? Pues, lo que pasa es que a partir de qué edad está empezando su vida sexual activa. ¿Sí? Pero sabemos que ya no hay chicas que de 13 años ya están saliendo embarazadas. Pues sí, no es recomendable. No es recomendable por las alteraciones que trae la pastilla el día después, no es un método anticonceptivo. No debe emplearse como tal, porque trae alteraciones a nivel hormonal. Entonces, lo que hace la pastilla el día después es acelerar el proceso hormonal de la menstruación. Entonces, cubre, cubre de manera tal que esas hormonas estimulan la menstruación. Entonces, se adelantan sus periodos. Pero imagínate tú, que cada vez que tengo relaciones sexuales, me tomo la pastilla el día después, no, pues. O sea, puede ser que todo el día esté... Y mi organismo se agota. Entonces, si además de eso le agrego que estoy empezando a los 13 años o a los 14 años, no, pues ya para cuando quiera tener hijos va a estar muy cañón. Ya no se va a poder. Va a estar muy cañón. Eso está complicado. Y tienen que estar canalizados con gente especializada. Por supuesto. Y que sean... Y una... Las personas que inician su vida sexual activa, lo primero que nada es la responsabilidad que estoy teniendo sobre mi cuerpo y sobre el cuerpo del otro. Si yo ya estoy capacitada para tener relaciones sexuales, pues primero tengo que estar capacitada para saber lo que tengo que hacer con mi propio cuerpo y cuidarme, ¿no? Y en este caso, ya le pasó lo más recomendable es acudir a... Pues ya te pasó, ok. Tómate la pastilla, pero vuelvo a lo mismo. No es un método al positivo. Satisfacernos a nosotros mismos. Y eso es un gran tabú que venimos arrastrando los hombres y, bueno, obviamente también las mujeres, pero en este caso los hombres. Que llegamos a una relación en donde vamos a tener intimidad con nuestra pareja, pero no sabemos cómo explotar. O venimos haciendo el mismo sexo durante tantos años porque es lo único que... Por ahí aprendí, o sea, porque por ahí aprendes, nadie te enseña. Sí, porque además, y lo aprendes de manera instintiva, ¿no? Para satisfacer una necesidad. Porque es un pecado en ese entonces el poderte tocar y explorarte. Y para eso hemos invitado, y me siento muy emocionado, de que André, André Fournier, ¿Fournier? Fournier, sí, así es. ¿Cómo? ¿Qué ha sido el brenito, eh? Fournier. Fournier. En español, pero Fournier en francés. ¿Eh? Yo lo dije Fournier, lo dije bien. A su rato lo dije bien, Fournier. Este presente en VIP, él es presidente de un taller de erotismo al masculino, y viene para invitarnos y platicarnos un poco acerca de este tema tan tabú que existe, el cómo tocarnos nosotros los hombres. ¿Ha sido un pecado siempre? ¿Ha sido un pecado siempre? Creo que en la cultura que tenemos aquí en América del Norte y también en Europa es por la iglesia, por la tradición judía también, que es como pecado, es algo que hacemos escondido, hacemos muy rápido para llegar hasta la eyaculación. Los primeros contactos, ustedes, los primeros contactos con sus unidades fueron, ¿cómo? Escondidas. Escondidas. Debajo de la cama. Bueno, no de la cama, de las sábanas. De las sábanas. En el baño, lo más rápido posible para llegar hasta la eyaculación, sin hablar, sin hacer sonido. Sin roberse, hasta que va a tocar la puerta de la abuela, toc, 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 la abuela, dice, ¿estás enfermo una vez más hoy? ¿Qué pasa? Entonces eso es, lo tenemos grabado. Porque hay flemas en la taza del baño. Lo tenemos grabado, todavía hay muchos hombres, tienen todavía ese reflejo y el ambiente de ese momento y de esos momentos lo tenemos grabado en el cuerpo. Que eso afecta, ¿no? Sí, sí. Al final, a su manera de tener sexo. Para tener relaciones. Y además, la maniobra que utilizamos es esta maniobra. Es cierto. Y el pene, debo decirlo, es la parte del cuerpo del hombre más tocada con menos creatividad. Y la parte más tocada también es la cabeza. Lo que trabajamos durante los talleres, enseñamos 30 maniobras a los genitales del hombre para generar la energía y distribuirla en todo el cuerpo. Déjame comentarte, doctora Laura, que yo ya tuve la oportunidad de tomar ese taller apenas el año pasado. Y sí, la verdad es que descubrí muchas formas de cómo tocar el pene y cómo poder tener cantidad de orgasmo sin llegar a una eyaculación. Lo cual parecía como de ciencia ficción. Complicado. Y dices, ¿es neto que voy a tener orgasmo sin llegar a la eyaculación? ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí se puede. A través de cómo logras eso. Es que, ¿qué pasa cuando tienes tú la eyaculación? ¿Qué está pasando? ¡Fum! ¡Tum! Sí. Y después, ¿qué quieres hacer tú? Fumar un cigarro. Sí, o... ¡Dormir! Hasta dormir. ¡Claro! No me toques. Porque de la parte del hombre, la eyaculación es como sale la energía con la eyaculación. Y lo que el taller quiere entender es que esa energía, en vez de sacarla, la distribuye. Sí. Así es. Generarla y distribuirla. Oye, eh... ¿Quieres ver algunas maniobras aquí? Sí. ¿Sí? ¿Puedo sacar mi pene? Claro. De plástico. Claro, claro. Vamos a... Por supuesto. Aquí estamos. Por supuesto. Por supuesto. Estamos en internet. Entonces... ¡Ay, qué simple! Y luego el guano. Este es el año loca. El bote, miren. El chupa chups que alguien se lo va a llevar. Así es. ¿Te acuerdas de algunas maniobras que te gustaron más que otras? A ver, pónme un bolea. Sí. Durante el taller. Me gustó uno que agarraba y le hacía como así. Ok. Golpea así. Bueno, no todo tan fuerte, claro. Era así. En lo personal. Yo lo disfruté muchísimo. Ok. Y había otro que era el de... El así. El torpillo. Sí, fíjate. Es como... Lo agarrabas de aquí de la cabecita y para abajo. Para abajo, sí. Y también una que a muchos hombres les gusta también es que se llama el domo de la catedral. El domo de la catedral. Es como acariciar aquí con... Me vamos a levantar un poquito. Un poquito para... Ahí se ve bien. Podrías tenerlo, el pene y yo voy a... Sí, yo te sostengo el pene. Y entonces, sí. Así es. Es para acariciar, sí, el domo de la catedral. Se pone muy feliz el obispo cuando acariciamos el domo de la catedral. Es como algo... Y más en que está en el Vaticano. Oye, esto lo hace... Son maneras para tocar el pene. También, normalmente tocamos mucho la cabeza. Entonces, vamos a aprender también a tocar toda la verga para sentir placer y construir el placer. Vamos a despertar también a nivel del pubis, despertar el vecino. El vecino. Para mover todo a nivel del pubis para despertar la energía también. Oye, esto es para hacerlo a tu pareja o hacerlo a ti. Primero a ti. Los dos. Los dos. Es muy importante. El autoerotismo es algo muy importante. Conocerse, descubrir su propio cuerpo. Descubrir sus zonas de placer. Y después, también preguntar al otro porque tu pareja no va a reaccionar de la misma manera. Ahora bien, en este taller, ¿pueden ir personas que tengan problemas de eyaculación precoz? Sí. Porque lo que enseñamos ayuda también a retardar la eyaculación. La idea es de no tenerla o retardarla. Entonces, por supuesto, cuando hacemos eso, el cuerpo tiene grabado que ya va a llegar a la eyaculación. Pero si aprendo a tocar el pene así, con maniobras diferentes, y voy a tener placer, generar el placer, pero distribuirlo en todo el cuerpo y no llegar hasta la eyaculación. Y si en el teado caso, ¿yo le llega a pasar, digo, por un eyaculador precoz, le llega a pasar? John, es un aprendizaje también con el tiempo. No puedes llegar así, pero con el tiempo vas a aprender. ¿Cuántas personas, doctora, no sé si ha tenido usted el caso de hombres que se han sentido así como encerrados de, nada más sé esta técnica sexual? Ah, sí, claro, claro, claro. Pero esto que dices es muy interesante, porque en las parejas heterosexuales, nuevamente, ¿no? Las mujeres tampoco saben cómo tocar al hombre. Sí, porque por si ella no sabe tocarse, menos a un hombre. Y en estos prejuicios y en estos mitos de que, ¿y cómo le digo? Porque ni siquiera nos atrevemos a pedir lo que nos gusta. Es que no lo sabes, porque no hay talleres donde se expliquen. Ya fui al taller. Y ahora, ¿cómo le digo a mi novia o a mi novia que me lo hagan? ¿No? Porque no nos atrevemos a hablar de nuestra sexualidad. Claro, porque de ahí empieza el con quién te fuiste, quién te lo hizo, dónde aprendiste eso. Y el pleito y el rompimiento. Seguro fue la golfa de la esquina o la de la entienda. Pero hablamos de un tema muy importante en el lenguaje sexual, es la comunicación. Claro. Y eso es un tema que trabajamos mucho durante el taller. Pero aprender a pedir lo que quieres. Y a también verificar con su novio o su novia qué te gusta, qué te gustaría. Eso es muy cierto. La verdad es que de repente estamos haciendo, o estamos recibiendo una estimulación de tu pareja que estés en el momento y no te está gustando. Y tú te tienes que callar porque este güey está taladrando o está haciendo X actividad y a ti no te gusta. Entonces es el momento de decir, ¿sabes qué? No, o sea, y nos cuesta trabajo decir, no, esto no me gusta. Sí. Y en ese taller yo lo aprendí. Bueno, y también decir esto me gusta, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Totalmente válido. Por supuesto. Fíjate que en los medios de diversidad como los amasoquistas, los swingers, hay esas reglas. No, no, y no pasa nada. Aquí dices no. Ay, ¿ya ves? O sea, reclamo, ¿no? Es que no me quieres, es que no te gusta, es que yo ya no te gusto. O sea, no sabemos hablar. Hablar, sí. Y el no es algo difícil. Es algo que... ¿Dónde se va a llevar a cabo este taller? El próximo fin de semana, este fin de semana, el 6 y 7 de febrero, vamos a tener un taller en el centro. Es el taller 1. Es el taller 1. Esto es únicamente para la comunidad. Para los hombres, sin importar a su orientación sexual. Un hombre es un hombre. De 18 años en adelante. Están abiertos porque no vayan a... Sí, porque hay toques, por supuesto hay toques entre hombres, pero hay reglas también para mantener un ambiente de seguridad emocional y física. Pero está abierto. Recibimos a algunos hombres heterosexuales también. Por supuesto que hay muchos homosexuales, como es un taller únicamente para hombres. Yo la verdad lo tomé y no estaría aquí, Andrés, si no considerara yo que es un taller que es... Sano. Sano y que te va a aportar algo en tu vida. Exactamente. Vayan, chavos, de verdad. Todos los hombres, no importa la edad de 18 en adelante. Ni la preferencia. No sabes qué tal que tienes 40 años y te vas a sorprender de las maravillas que puede hacer tu cuerpo, explorándote qué mejor guiado contigo. Y además tu grupo de personas que están constantemente. La gente puede llegar a pensar, no, van a acabar en una orgía, en una horchata, todos contra todos se van a coca. Es una mentira. Y sobre todo esta chica que preguntaba del tamaño del pene que su pareja es pequeña. Claro, hay prejuicio. Claro. Sí, pues ahí vas a saber cómo. Ajá. Hace retratos. Hace dos segundos yo dije, pues pobre del güey. Sí, y lo reitero, pobre del güey, si no se da la oportunidad de conocer su propio cuerpo, ya hay oportunidades como estos talleres en los que puede explorarse y entonces puede llegar a alcanzar una estimulación, una eyaculación, pero ya bien lo agrada. Porque se enseña a leer, se enseña a contar, se enseña a andar a bicicleta, pero no se enseña a tocarte y a tener una relación con tu pareja. Ajá. Y el taller te permite también de aprender a conectarte, a conectarte con tu pareja y es algo muy importante en esta dinámica de comunicación. Y tú lo has dicho de pareja, ¿el taller se puede tomar en pareja? Sí, se puede tomar en pareja y cada vez tenemos un encuentro entre ellas, vamos a tomar un café para convenir juntos. Ellos van a decidir cómo quieren vivir las actividades más íntimas, con los toques más íntimos, por ejemplo. Cuando enseñó las maniobras, por supuesto, cada hombre va a hacer las maniobras con un otro hombre y va a recibir también las maniobras. ¿Qué pasa si el otro hombre es heterosexual y el que le va a hacer la maniobra es homosexual? Eso no importa. Si el hombre se siente cómodo a recibir el toque, no hay problema. No te viene ahí. Sí, y además es que tenemos asistentes también para apoyar algunas veces también con las maniobras. Y hay una maniobra que vamos a enseñar durante el taller que se llama Mamá Manos. Es una mamada, pero con las manos. Pero no vamos a hacerlo aquí ahora, es nada más enseñar durante el taller. Es recomendable. No saben el éxito que tiene esta maniobra. Esta maniobra de Mamá Manos. No tienes una idea. Entonces va a ser este fin de semana. ¿Con qué aprendas esa? Nada más. ¿Son cuántas son? ¿Mandé? 30 maniobras. Apréndete esa y bueno, tienes la gloria. Ok, ok. ¿Cómo se puede inscribir la gente? Tenemos una página web que es erotismo al masculino. Erotismo al masculino. Con x.com. Ok. Y van a encontrar el formulario de inscripción, pueden mandarlo. Todavía hay cupo para este fin de semana, entonces tienen hasta jueves. Y sé que estamos, están teniendo una media beca, ¿no? En las redes sociales. ¿Mandé? ¿Una media beca? Sí, sí. Ahora se acabó el descuento, pero para ustedes vamos a mantenerlo. Entonces, en lugar de 4,500 sería 3,500. Ya está, bueno, está súper bien. ¿Y son dos días? De las 8 y 30 hasta las 7 y 30 y la comida está incluida y hay botanas y agua todo el día. ¿Y no es sopa de agua? ¿Y es hospedaje? Oye, por eso se quedan ahí en... No, 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 regresan a su casa. Se van a su casa, o hotel, o casa, pero cuando yo tomé el taller, hubo gente que vino del interior de la república, que por cierto, fue gente que vio VIP, porque ya habían venido antes, y se inscribieron en el taller. Y ahora eres el ejemplo, mira la sonrisa. De verdad, que sí. Y además, los hombres van a aprender también a conectar. Los genitales con el corazón y el alma, que es como una dimensión holística de la... ¿Y se ha pensado hacer este taller para mujeres? Estamos ahora pensando hacerlo para hombres y mujeres. Ah, ok. Sería como más padre. Sí, para parejas o solteros, heterosexuales. Eso está padre. Pero es como un proceso, la asociación civil debe como ir paso a paso, no es fácil todo el tiempo, pero sí. Sí, sí, sí. Oiga, doctora, y entre parejas, ¿este tipo de estimulación todavía hay mucho tabú? Se maneja todavía mucho, por lo mismo que platicábamos hace un momento, de la apertura desde yo misma a mi propio cuerpo. Sí, entonces, permitirle al otro, y esto que decía, esto que es muy importante, aunque no me guste, bueno, lo dejo con tal de que me haga... O sea, no, tampoco, ¿sí? Sí hay también actividades, le comentaba yo antes, que también hay talleres de despertando mis sentidos y mis sensaciones, que no tienen nada que ver con lo erótico como tal, sino desde cómo sentir esto. Que no tiene, puede no tener nada de erótico, pero siento que tengo un brazo que también puedo tocar. Y entonces ahí, exactamente, acuérdate que el órgano sexual más importante o mayor de nuestro cuerpo es toda nuestra piel. Y algo que es delicioso... Y la piel está desde aquí hasta los pies. Y algo que es delicioso hay que atender, el amor entra por la comida. Así que esta noche, les tenemos un regalo a todos ustedes. Y le doy la bienvenida a nuestro invitadísimo, el chef Belén Mora. Pasa, pasa, por favor, porque algo trae el demás. Damos la bienvenida a nuestro chef de casa, Belén Mora. Muchas gracias, sí cumplió la apuesta, eso son hombres. Cumplió la apuesta, bien. Son hombres, no. Estos sí son tamales. ¿Qué tal? Para estos días de mañana de la Candelaria. No, 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 ¿tú crees que van a llegar mañana? No, bueno, ahorita es la degustación para ver si mañana... Bienvenido, Belén. Muchas gracias, buenas noches a todos. Cumpliste. Sí, así es. A ver, ¿de qué son los famosos tamales gourmet? A ver, los voy a contar. Cuéntanos. Como ustedes saben, mi especialidad es lo dulce, así que decidí hacer unos deliciosos tamales gourmet, que son de queso con zarzamoras y jale de blueberry. Uno de chocolate con chocolate, lunetas, plátano frito y nueces. ¡Qué bendición! Otro de manzanas maceradas con casis, con un toque de cuatro especias, tiene un poco de manjar adentro y el bizcochito. ¡Uy! Bueno, lo sé yo, es lo dulce. Lo dulce. Y el último es uno muy peculiar también, que al final es lo que comemos todos los mexicanos. Es guayaba, queso Oaxaca, uuuh. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Qué bonito! ¡No, no, no! ¡Estamos rayados! Ya terminamos, ya terminamos el programa, queremos avanzar. Por eso es, no, en tres minutos. Por eso es VIP, mujer. Sí, claro, claro. Bienvenido, vamos a disfrutar. ¿Ya has probado tú los tamales? Tamares sí, pero con él no. No, ahora. Está delicioso. Es que Belén, siempre nos sorprendes, de verdad, con cada cosa que nos trae. Está con la rosca. Sí. Deliciosa. Sí, desde que se mascarpone, ¿eh? Desde que se mascarpone. Y le tocó el niño. Entonces, yo sí. Yo sí. Yo rezando que le toca el niño y que le toca. Y yo sí, oye. Oye, Belén, ¿dónde podemos adquirir estas joyas? Estos las podemos encontrar en nuestras instalaciones, que están ubicadas en Enrique Granados, número 12, Colonia Algarín. Ajá. Aproximadamente a una estación del metro Lázaro Cárdenas. El lugar se llama también La Pesquera. La Pesquera. Que estamos juntos, Tierra Dulce y La Pesquera. ¿Qué pasa? ¿Ahí es? ¿De lunes a viernes? De lunes a domingo, de 11 a 7 de la tarde. Lunes a domingo. Además de comer, Laura. André. Delicioso, amigos. Tienen que ir. Los mariscos, la especialidad. Ah, qué rico. Ay, mira. Qué rico, tanto te me gusta. Fue la oportunidad de comer su cocina en una fiesta de Navidad también, antes de la Navidad. Ah, sí. Sí, es que André, digo, ese Belén es súper famoso y estaba en alta, alta socialité. Muchas gracias. Pues vamos a ver, Juan, pásame uno, antes de despedir el programa, pero pásame uno, el que caiga. ¿Cuál es este? Mira. Ah, están calentitos. Sarsamora. 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 55, 22, 13, 92, 15. No, 55, 22, 13, 91, 15. Y la página es erotismoalmasculino, o sea, con x, punto com. Pasó la palabra. Y de todas maneras, ya saben que a través de nuestras redes sociales vamos a seguir comentando y compartiendo las redes de André. Y para alguna duda, doctora, con usted, ¿a dónde se comunica? ¿Con nosotros? Con ustedes, mi celular, directamente conmigo, 55, 59, 6, 7, 7, 1, 9, 7, es Twitter, arroba, nizanayar, guión bajo T. ¿Ese ya lo tenían? Yo te lo mando. Síganos en nuestras redes y ahí lo compartimos. Exactamente, ahí lo compartimos. ¿Tenemos redes sociales? Sí, me encuentran como Belén Mora, aparece una foto de comida. Digo, siempre comida. Siempre. Aparece la página de Tierra Dulce, que es un logo negro. Y también el de la pesquera y el de mi socia y amiga, Gisela Ortiz. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nuestro próximo platillo. ¿Así cuando? Para el Día del Amor y la Amistad. ¡Oh! ¡Algo prodisiaco! Me parece. ¡Feliz cumpleaños, Carlitos! ¡Feliz cumpleaños a todos! Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Abraham, muchas gracias. Belén, Laura, André, Carlos Memo. Muchas gracias, gracias por la... Y ya saben, rapidísimo, para ganarse los boletos de Gloria Trevi, lo que tienen que hacer es mandar una fotografía con un elemento de VIP y con Gloria Trevi a nuestro Facebook, para ganarse este, arroba chupa chups. Y bueno, pues vámonos, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes aquí en VIP. Yo soy Ruberli, y esto... ¡Ya está! Radio TV.mx presento... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!